Música Música Senzuniba, susurendo ke ni okuna Senzunbule, susurendo ke ni okuna Senzuniba, susurendo ke ni okuna Senzuniba, susurendo ke ni okuna Senzunib broccoli, susurendo ke ni okuna Por mi cuando, oh, muy pírisada y sobre vos Si te need to orbit, no hay que descoyar Por mi cuando, oh, muy pírisada y sobre vos Por mi cuando, oh, muy pírisada y sobre vos ¡Suscríbete al canal!